qué tal qué tal qué tal mi pequeña comunidad de este canal papelillo motero quiero invitar a los nuevos supervivientes que entran a este canal para que se suscriban para que me apoyen con su valiosa suscripción de parte nuestra la valoraremos muchísimo un cariñito respetuoso para todos ustedes y amaha fz 3.0 modelo 2022 una motocicleta que poco a poco se va expandiendo por todo el mundo no va a la velocidad que quisiéramos pero cada día está más y más y más cerca actualmente en el mercado latinoamericano donde ya se vende esta motocicleta tiene un precio oficial en chile de 2.690 pesos chilenos en perú 12.450 soles peruanos en ecuador 4.000 dólares americanos en méxico 58.000 pesos mexicanos el posible precio para brasil sería por encima de los 14.000 reales brasileños y como tal su precio oficial en la india es de 115.000 rupias indias y el posible precio que es el que nos interesa para nuestro país colombia estaría muy posiblemente por encima de los 9 millones de pesos colombianos estos precios son sin gastos reglamentarios de tránsito para renovar las calles con su diseño de nueva generación los acabados cromados y brillantes resultan una imagen exclusiva y de primera calidad que exaltan lo que es la presencia de la motocicleta en las calles el nuevo diseño de faro deja ver la influencia de la hermana mayor la fz 25 mientras que su tecnología en iluminación led propone el nuevo estándar para las motocicletas del segmento el diseño y dimensiones del tanque promueven la sensación de una motocicleta grande masiva que expresa el fuerte carácter de la motocicleta sin comprometer la agilidad de manejo la cual se mantiene muy precisa gracias a la centralización de masas su suspensión moto monocross y el bajo peso que es de tan solo 137 kilogramos el sistema abs firmado por box en la rueda delantera utiliza un sensor que asiste al piloto con una intervención inteligente evitando el cierre de la rueda que combinado con el freno de disco trasero brinda una mayor confianza para el piloto en su manejo en cuanto a las especificaciones de la moto cuenta con un motor blue core mono cilíndrico 4 tiempos s o hc en este caso enfriado por aire 149 centímetros cúbicos es su cilindra exacta la alimentación es full inyección una potencia de 12,2 hp a las 7250 rpm y un torque máximo de 13,6 newtons a las 5500 rpm su arranque es eléctrico y con una capacidad de tanque de 13 litros su caja mecánica de 5 velocidades suspensión delantera horquilla telescópica suspensión trasera basculante freno delantero disco hidráulico abs freno trasero de disco neumático delantero 180 17 y el trasero 140 60 también en ring 17 y y y y y y